Soy Marcela Perdomo y este es el Quickie Tecnológico con las noticias más importantes del mundo de la tecnología. Hoy con una edición especial de Copa América Centenario. En el número 5, la tecnología para cada una de las transmisiones de televisión. Los partidos contarán hasta con 30 cámaras con capacidad para grabar en 4K. Además, se tendrán cámaras High Motion 2 con funciones especiales como la posibilidad de grabar en Ultra Slow Motion. En el número 4, los emojis que Twitter lanzó especialmente para el torneo. Numeral Copa América y Copa 100 son los hashtags oficiales del evento deportivo. Además, si usted quiere apoyar a su equipo, solamente debe usar la palabra Vamos acompañada del nombre del país. Por ejemplo, numeral Vamos Colombia. En el número 3, la aplicación oficial de la Copa América. La CONCACAF lanzó una app a través de la cual usted podrá estar enterado de todos los movimientos de su equipo favorito. Además, podrá enterarse en tiempo real de todas las noticias y resultados del evento deportivo. En el número 2, Facebook y su popular aplicación, Masquerade lanzaron una función especial para la Copa América. Los usuarios solamente deberán ingresar a la opción Copa en catálogo y allí podrán tomarse una fotografía usando el filtro de la bandera de su equipo favorito. Y en el número 1 de esta semana del Quickie Tecnológico Edición Especial de Copa América Centenario, el Gold Line Technology, más conocido como Ojo de Halcón. El sistema que funciona gracias a 7 cámaras instaladas en cada una de las porterías y a un software especial que sigue el movimiento del balón cuando se encuentra cerca de la línea de gol. Si la pelota cruza la línea, la tecnología envía una señal al reloj del árbitro, el cual vibra y confirma el gol por medio de un mensaje en la pantalla. Ustedes sigan conectados con BluRadio.com. Soy Marcela Perdomo y este fue el Quickie Tecnológico Edición Especial de Copa América Centenario de esta semana.